La de un corazón por vez primera Un ángel se lleva muchas primaveras Toda una familia en una pieza chica Sueña con su casa cada noche y día Parece que hoy no cambió nada Pero no estás conmigo y todo se ve tan distinto Pero no estás conmigo y nada tiene sentido Pero no estás conmigo y el mundo es un mundo vacío Pero no estás conmigo y todo se ve No estás conmigo y todo se ve